Fiestas de verano, fiestas inolvidables Sos la mejor estación, verano abrázame El verano mal comienza y no deja de sorprender Con abundantes fiestas hasta el amanecer Ya están todos copados, disfrutando el calor Cuerpito bronceado, mucha diversión Amores de verano, simplemente casuales Aquí nadie es de nadie, solamente se sale Fiestas de verano, fiestas inolvidables Sos la mejor estación, verano abrázame Fiestas de verano, fiestas inolvidables Sos la mejor estación, verano abrázame El verano mal comienza y no deja de sorprender Con abundantes fiestas hasta el amanecer Ya están todos copados, disfrutando el calor Cuerpito bronceado, mucha diversión Amores de verano, simplemente casuales Aquí nadie es de nadie, solamente se sale Fiestas de verano, fiestas inolvidables Sos la mejor estación, verano abrázame Fiestas de verano, fiestas inolvidables Sos la mejor estación, verano abrázame Fiestas de verano, fiestas inolvidables Sos la mejor estación, verano abrázame Fiestas de verano, fiestas inolvidables Sos la mejor estación, verano abrázame